El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo, el brillo, dinero Tú sabes que lo tengo, está caliente En la calle con mi gente, estoy candente En la noche yo no duermo, dale, prende, prende Yo soy la madrona, la presidente, la presidente La, 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 la presidente, la presidente Presidente, la presidente Soy la mayona, ven aquí, ven ahora Yo lo hago yo sola, me llaman la doctora Yo soy quien mando, siempre trabajando Y sigo cantando La Presidente, la Presidente La Presidente